...y al mismo tiempo no dudas es cierto No importa, nos verás saberlo Creo que hablas y conocerlo Porque opinar está de moda Una verdad que se pierde la objetividad Y somos libres para expresar Anónimos sin medir a quien puede afectar Si no te sentís libre para ser vos Te llenas de odio Opinas como si fueras perfecto, sin defectos Todos esos son resentimientos que tienes dentro No voy a tomarlos muy en serio No son ciertos, creo que estás perdiendo tiempo Cuando veo todo esto me desconecto Concentro la energía en mi centro No puedo creer Todo está vacío No puedo saber Cuando es real No quieres perder Estás convencido Aunque no puedas verlo En este lugar Escriben y hablan Sin parar No lo piensan Si opinar está de moda No lo piensan No lo piensan No lo piensan No puedo creer Que yo estaba así No puedo saber Cuando es real No quieres ver Estás convencido Aunque no puedas verlo No vas a entender Cuando es verdad Aunque no puedas verlo No vas a entender No vas a entender